¡Uuuh! 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 El encantador de camarero. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Bravo! ¿Dónde está el negrito? No sé. No se tiene tiempo de odlero... Uuuuuh! ¡Wauuuuh! ¡Oh, gracias! ¡Uuuh! ¡Señor spricht! ¡Adiós! ¡Adiós! Eso es una posición erótica. ¿Qué tal, eh? ¿Qué es, un caballo macho o una hembra? Debe ser una hembra, porque si no es toda una... Toda una... ¿Así? ¿Me escuchaste? También son así los machos. ¿Pueden ser así también? Yo nunca conocí uno así. Tanta voz de pito tengo, que el chico me ha escuchado. ¿Y ahora? ¡Oh, Dios mío! Esto es una franela con el caballo, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Bien la premita, ¿sí? ¡Alzón! ¡Eso no lo hizo ayer! ¡Ahora estamos en estado! ¡No, bichito! ¡Claro, él es flaquito! ¡Aliva! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Bien! 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 Bueno, ¿dónde me duermo yo la cifita? ¡Ahora, mira! ¡Ahora! ¡Ay, me encanta!